Después de lo sucedido ayer, es poco todo lo que podamos hacer, son muchos los centros de acopio. A última hora ayer se organizó este de aquí en el TCM. Si alguien me dio mucho o me dio la oportunidad de venir a este país fue Santos. Entonces yo me sentía un poquito en la obligación de hacer algo ligado a Santos, a la laguna y a la gente de aquí. Aquí haciendo mi aportación, invitando a toda la gente que quiera sumar su granito de arena, aquí lo estaremos esperando. Aquí los recibiremos con la gente de Santos, con todos los trabajadores del club, algunos jugadores que también vendrán ahora. Yo mismo los estaremos recibiendo y toda la ayuda que llegue es bienvenida.